Oye, tú tienes peso aquí, como líder de opinión aquí en Santiago, una comitiva haciendo pruebas de COVID-19 ahí abajo. Yo ando sin nada hoy, para que al final no me diga nada, ando sin un chele hoy. No, no, pues yo no estoy hablando mentira, es o no es que hay gente ahí abajo en el canal de COVID-19. Sí, sí, y en breve vamos a poner imágenes porque se está haciéndole la prueba del COVID-19. Bien, 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 bien. Del PCR, Grisel, del PCR. Él está pegado, tiene una vaga. No pegado, no, eso es, déjeme decirle una cosa, vamos organizando. Dale. Eso es la administración del canal. El canal, aquí todo el mundo, los únicos no tenemos mascarilla. Qué humildad. Cuando estamos en el aire, somos nosotros, el canal obliga al personal que está trabajando con sus mascarillas a todo el mundo. Seguido yo salgo del aire y me pongo mi mascarilla. Entonces el canal, el canal, don Amaury, don Ulises, William, el grupo de aquí, de la dirección, han solicitado que venga una comisión de, no sé si de salud pública, voy a averiguar, pero están, están haciendo las pruebas ahora mismo, a todo el personal del canal. Por esa humildad tuya, es que este programa se ha logrado posicionar por más de 30 años. Yo pienso. Oye, es humildad tuya, es el díaño. Yo pienso todo lo contrario, yo pienso que es porque papá Dios nos respalda. Amén. Y por el peso de ustedes, los que componen el staff del programa. Amén, amén. Me saludo a Picha, que es la que te pone lindo. A ti, oye. Lindo no. Te quita 50 años. Ella me quita un poco de brillo, porque poner lindo esta figura es difícil. Mira, ya se montó Biden en la bicicleta. ¿En dónde fue que se montó? En la bicicleta. Me gustó eso. ¡Eh! Ya, cacomuñeca. Señor. Se fue. No, no, espérate, espérate. Señor presidente de Estados Unidos. El señor Biden. Sí, sí. ¿Puedo cacomuñeca el otro? El otro, cacomuñeca. No, 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 no me le falte el respeto a la gente. Espera, espera. Ahora que estoy así. Cuando era presidente de Estados Unidos, usted no le decía atrás nada. No, no. Entonces, ¿ahora? No, cacomuñeca. No, pues eso no. Yo no estoy de acuerdo con eso. Abinadel, Abinadel, estoy contento, Fabián. Ese es el presidente nuestro. Abinadel, míralo ahí, mira, mira. Ah, por cierto, entonces, quiero decirlo. Donde tú estás ahí, pues eso, te viene la rueda de prensa ahí de Abel Martínez. Ajá. Oye, la gente, si Fabián está ahí, para la vaina gente. Bueno, Abel Martínez es mi amigo, me invitó. Tú utilizas, tú utilizas. Y también es tú. No, no, me utilizas, me utilizas, no, me utilizas. Somos amigos. Y se cantea él. Ey, que estamos arriba. Bueno, bien. Tiene que cantearse los amigos. No, no, no. Yo estaba en la rueda de prensa de mi amigo, el director desde el norte. Pero ellos saben que tú sumas, porque Fabián no va a todos los sitios. Somos amigos. Fabián no va a todos los sitios. Yo sé que es un pederil. ¿Qué fue lo que dijo el presidente? Bueno, nuevo toque de queda, el nuevo horario. Ahora, lo que cambia. ¿Y a partir de hoy? Claro, no, 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 a partir de 27. ¿Cómo está hoy? Hoy estamos a 22, ficha. Miércoles 27, en Jordi informa, que es el tipo que está actualizado con los precios de combustible, con los toques de queda. Bien, entonces mira que a partir del miércoles 27, de 7 de la noche a 5 de la mañana el toque de queda. Sí, espérate. Vamos, pues, pues, todo va como muy rápido. Yeme al paso. Que estoy contento. Eso salió ahora mismo. Recientemente, Jordi ahí, pa. Jordi lo captó de una vez. De una vez. ¿Qué es lo que dice Jordi? Que el presidente emite un nuevo decreto. De lunes a viernes. ¿A partir de qué día? A partir del miércoles 27. El miércoles 27 de este mes. Ajá. Entonces, el toque de queda, a partir del miércoles 27, ¿será de qué hora a qué hora? De lunes a viernes, de 7 a 5 de la mañana. De 7, o sea, estaba a las 5 ahora. Ajá. Ahora va a subir a las 7. 8 horas más. A partir del próximo miércoles 27. Exacto. Y los domingos y los sábados, que tú sabes que se estaban quejando. Sí, porque era a las 12 del día. A las 12. Tú vendías pollo, sacabas el pollo. Cuando iba a partir un mulo, ya eran las 12. Ya eran las 12. Tenías que llevarte los pollo para tu casa. Sí, sí, es verdad. Ahora es hasta las 5 de la tarde para que el chiripero, el buhonero, se busque su dinerito. Entonces, mire, entonces ya. Entonces, recapitulando. Sí. A partir del miércoles 27 de este mes. Exactamente. Jesús Crisera, la semana que viene. Sí. La semana que viene, el otro miércoles. Sí. Será el toque de queda, nuevo horario. Nuevo horario. De 7 de la noche a 5 de la mañana. Exactamente. De lunes a viernes. A viernes. Y los domingos, a partir de ahí. De 5 a 5. Será, ya no será a las 12 del día. No, no. Sino que será de 5 de la tarde. A 5. Me gustó ese noticio. Venga siempre. No, no, no. Eso es oficial, ¿eh? Sí, sí. Mira, estoy legalizando todos los logos que no están registrados, que me pertenecen. Ajá. Quítense del medio, quítense. Esa frase mía. ¿Por qué? Porque mía. Yo la dije un día en una fiesta, estaba franquita. Sí, sí. Es mía. La mejor manera de decir buen provecho, esa frase mía. También es una. Se va a registrar, papá. Te quedaste, te jodiste. Ay, qué bueno. Bueno, yo no voy a decir más nada. Lo único es que como iniciamos el programa de hoy viernes, vamos a ponerle música con el Crispy, el bombazo. Vamos allá. Vamos allá. letzté.